Arriba el oeste, juegue central. ¡Chau! Mi buen amigo, pues la canción se volve a volver contigo. Ya les daremos de corazón en la lucha que se ve con Dios. Sólo el patto es que liga, sólo que liga a los demás. Sólo te sigo. Por laparte, cada vez que te lo va. ¡Chau! Mi buen amigo, En esta campaña volveremos a estar contigo, la echaremos de corazón, en esta linchada que te quiere ver campeón, no me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo te sigo a todo aguante, cada vez te quiero más. En esta campaña volveremos a estar contigo, la echaremos de corazón, en esta linchada que te quiere ver campeón, no me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo te sigo a todo aguante, cada vez te quiero más. En esta campaña volveremos a estar contigo, la echaremos de corazón, en esta linchada que te quiere ver campeón, no me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo te sigo a todo aguante, cada vez te quiero más. En esta linchada que te quiere ver campeón, no me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo te sigo a todas aguante, cada vez te quiero más. En esta linchada que te quiero ver campeón, no me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo te sigo a todo aguante, cada vez te quiero más. Con la linchada que te quiero más. Ven aquí vos. En esta campaña volveremos a estar contigo, la echaremos de corazón, en esta linchada que te queremos campeón, no me importa lo demás, no nos ha Physical eels en la paz, en esta linchada que te quiere vivir campeón, en esta linchada que te whereußرا... para que te... Gracias por ver el video.